Es un trazo de azules, la gachiforia En el huerto silvestre y peregrino Que a mi paso, detrás de la memoria Va poplando de ayeres el camino Ay nostalgia, regresa de mis penas Hoy, de nuevo, me hallaste En tus penas Por reneno de calma, polvorienta Me refleja su espejo en la distancia Hasta el álamo gris riego de venta Que gorje en el puente de la infancia Del sendero de tierra hacia arisco Enpolvando de azul mi sentimiento Vuelven plumas de tero y camarisco Vuelven frases de hermanos Con el viento Hay nostalgia Revesa de mis penas Hoy, de nuevo, me hallaste En tus arenas 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 Gracias por ver el video.